Hola amigos de la Copa Criterio Pues aquí estamos Alfonso Rivera, Marco Iván Patiño Desde la presentación de la playera de los Tuzos ¿Cómo crees que está la playera de los Tuzos? Pues por lo que he visto en internet Se ve que está chida, ya la filtró la liga por ahí Pero al final de cuentas Eso solamente es un boceto Pues ya veremos cómo está la playera Por lo que se ve es que Charly se ha lucido Con los diseños La verdad le han echado muchas ganas Ya son la marca que más equipos Tiene la primera división, ya tiene cinco Entonces yo creo que va a estar chida Pero pues vamos a ver, ¿y ustedes qué opinan? Yo te decía en la edición pasada que va a ser retro Ya veremos A ver Entonces realmente Como ustedes ven Pues no fue difícil la decisión Fue muy fácil Y estamos muy orgullosos a un fin Ver a un tabio Pero lo más importante es que Estos tres mil Probadores que están atrás Y jugando igual que los nuestros Para poder estar unidos por México Y apostando por México Viva México Viva Charly Y viva Grupo Machuco ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí con Víctor Guzmán Una de las figuras del Pachuca ¿Qué te pareció la playera de las tus? Bien, está buena Algo innovador Algo nuevo Y bueno Me gustaron los diseños ¿Y qué se representa para ustedes? Una marca 100% mexicana ¿No? Como hablaban en la presentación Es importante Porque va con Con lo que es Grupo Pachuca Va con la idea que trae Con sus ideologías Y bueno Esto es importante ¿No? Que el Prezi siempre lo ha remarcado Apoyar mucho a México Apoyarnos entre nosotros Bueno ¿Qué mejor manera de esta? ¿No? De estar apoyando Y de portar una Una marca que es 100% mexicana Debería buscar Que sea una playera histórica ¿No? Que quede para la historia de Pachuca Sí, claro Esto también se tiene que buscar Como se han hecho historia Con las demás camisas Y bueno Que deje el güey a Charly En este club Gracias pues Mandar un saludo Para los amigos De la Copa Criterio Le mando un saludo A los amigos De la Copa Criterio Aparte de su amigo Víctor Guzmán Quince Dios los bendiga Pues ahí están Las impresiones de Víctor Guzmán Le gustó el uniforme Quieren hacer historia Con esa playera Y pues ¿A ti qué te pareció Ponchito? Es lo que quiero decir Que a mí me encantó Ese diseño retro Ese toque retro Me gustó más la de local Que la de visitante Pero muy padre las dos La verdad es que Es porque es aficionado Y todo lo que sea de Tuzos Le va a gustar Pero pues afortunadamente Aquí está la fiesta Lo estoy aplaudiendo a nosotros ¿No es cierto? Y pues bueno Esa es la playera Esa es la playera Las playeras de Pachuca También las de Portero La verdad es que Se lució Charly Como se esperaba Y pues esperemos Que los jugadores El cuerpo técnico Vayan acorde Con el bonito uniforme Que tienen Y hagan una buena temporada ¿No Ponchito? Yo confío que sí Así será como dijo Víctor Guzmán Nos dejarán Para la historia Para la eternidad Ya verán Bueno pues muchas gracias Amigos de la Copa Y pues nos estamos viendo ya Cuando empiece el torneo Ponchito Claro que sí Bueno habrá un previo antes Para que platiquemos Del partido contra Monterrey A ver qué tal Saludos 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 Altyazı M.K. ¡Suscríbete!